Ya, ¿y entonces qué? ¿Hasta cuándo el señor Grelak? Hasta la idea que tiene en el NFP es obviamente terminada la participación de Chile en el Sudamericano Sub-17 de Paraguay. Ya cuando vuelva a Chile se van a sentar sobre la mesa y por eso falta definir si es que va a presentar su renuncia o si que lo van a estar esperando con el sobre azul porque ya tienen dos nombres. En Quilín está Miguel Ponce por un lado y Patricio Ormazal que son los dos que llevan más ventaja en esta carrera. En esa lista está Nico Córdoba también, ¿eh? Ojo, que trabajó con Tocaleira. Entra por los palos. Sí. Hay un tema muy importante, o sea, hay que desmenuzar esto con tranquilidad. Primero, otra de las cosas que dijo Grelak, que le escuché en la conferencia de prensa completa, que los resultados eran importantes especialmente para ustedes, dijo los de afuera, que no ven lo que hay adentro. O sea, insiste en la tesis de que de lunes a viernes se trabaja de manera impresionante, deslumbrante, en Pinto Durán, y que como nosotros no tenemos acceso o no queremos ir, no vemos lo bien que trabaja él y los buenos resultados que está logrando, no sé en qué campo, no en la cancha. Ahora, insiste también en la tesis de que esto es para proyectar jugadores y que ha dejado mejores jugadores de los que tiene afuera, pero que ha mantenido a los que entienden, no sé, un mensaje, un proyecto a largo plazo, un proyecto a largo plazo que evidentemente no incluye el Mundial, porque este equipo no tiene solución de que al Mundial siguiendo o insistiendo en la misma forma de trabajar. Fíjate que ayer me tocó transmitir para internet el partido de Chile con Uruguay. Yo la primera vez que fui al estadio a ver una selección chilena fue en diciembre del 74, una copa Carlos Dibos contra Argentina. Antes había visto los partidos del Mundial, desde la inocencia, la ignorancia, desde el pensamiento mágico, un niño de cinco años. En estos casi cuarenta y un años que tengo viendo a la selección chilena, en todas sus categorías, nunca vi una selección más mala que la de ayer. No es que haya sido goleada, porque hay otras que han recibido goleadas peores, sino que la forma de jugar de la selección, la nada, la nada que desplegaba la selección chilena en la cancha, era alarmante, o sea, nada, nada, nada. Y el 4 a 1 es absolutamente no justificado, sino que además corto con la diferencia futbolística que estableció Uruguay. Cuando Chile iba perdiendo no tuvo ninguna capacidad de reacción de nada, en ningún momento controló el partido, y solo cuando el árbitro te regaló un penal, porque ese penal no se cobra nunca, Chile tuvo una pequeña alza anímica y con un hoyazo por ahí casi logra el empate, lo que hubiese sido un resultado casi ridículo en comparación a la diferencia de llegadas que hubo en uno y otro arco. ¿Qué es lo grave? Independiente de que Grelak haya llevado a una selección chilena, a sus 17, a jugar en el peor nivel desde que comenzaron estos campeonatos. Más allá, además, de que Grelak insista de que hay algo valioso que nosotros no podemos ver, que nadie ve, pero que es algo muy valioso, que es algo que está incubándose ahí, que supongo que algún momento explotará. Ahora, me gustaría que Grelak dijera qué aspecto objetivo de esta selección el rescata, qué aspecto objetivo de esta selección el rescata, pero algo que se pueda cotejar en la cancha, no en Pinto Durán, no en la filosofía, no en la conversación de café, no en los guiños que hacen todos los argentinos que trabajan en Pinto Durán, en la cancha contra los rivales. La respuesta es cero, nada. Eso es una cosa. Lo otro que demuestra en el fondo, y esto ya sé que va a parecer anti-argentino, pero alguna vez hay que decirlo, porque hemos tenido una manga ancha con la gente que ha trabajado en las selecciones menores que nunca hemos tenido con otros seleccionadores chilenos. Jamás, jamás. A Tocali se le dieron plenos poderes, superpoderes. Tanto es así que trajo a su hijo algo que se hace un entrenador chileno, que si aparece Mario Salas con el hermano trabajando en la selección, lo matamos, ¿no? Bueno, trajo a su hijo, y un conflicto con su hijo determinó la salida de Mario Salas. Trajo a Claudio Vivas, porque es del lote, porque es amigo, no porque él trabaje bien, no porque tenga resultados, no porque lo avale algo, es porque es amigo. Y luego trajo a Grelac, porque también es del lote, porque es amigo, porque en el fondo hay un guiño común, hay una conexión común, hay redes. Y las redes funcionan tan bien, perdonen que me alargue, que ahora vivas... Espérate, no me pongas ahí la musiquita, porque hay que decir algo más, es que es importante. Las redes funcionan tan bien, que ahora vivas con todo ese currículum negro que tiene, el desastroso está a punto de agarrar la dirección técnica de las selecciones juveniles peruanas, pese a que no tiene nada que demostrar. Y hay otra cosa que es más grave, a ver, que es más grave, perdonen que me extienda, y que tiene que ver con la televisión chilena, y que tiene que ver con noticias que parecen de farándulas, pero que no lo son. Resulta que el 7 tiene a Bonini comentando la selección chilena juvenil, que es parte de esta red, es parte de esta red. Y esto es tan grave, y lamentablemente, y esto lo digo de responsabilidad mía, que Bonini tenía vetado el tema al interior de TVN y no se podía criticar a Claudio Vivas. No se podía criticar a Claudio Vivas. Y cuando Fernando Solavarretta se atrevió a criticar a Claudio Vivas, Bonini le ofreció combos en el entretiempo de un partido de Chile. Porque era del palo. Porque era del palo, porque es del lote, porque no se toca. Y por eso, cuando uno veía los comentarios del 7, parecía ridículo en la forma que se defendía, no un proceso, no un equipo, sino un lote de amigos. Tenemos que terminar con esto. ¿Habrá sido Tocali campeón mundial? Sí, pero fue último con una selección chilena, un sudamericano sub-20, o penúltimo. No nos sirve que sea campeón mundial con Argentina. Sí nos hace mucho mal que sea penúltimo con una selección chilena. Tenemos que terminar con esta cofradía. Y me parece que lo que pasaba en TVN es en extremo grave. Que una persona, un preparador físico argentino, vete, vete un tema porque es amigo de él. Un tema que es completamente atingente a lo que se está comentando en ese momento, que es la selección juvenil chilena. Eso era. La presencia de King Kong, 3 de la tarde con 4 minutos. En esta edición de los tenores de ADN, previo al Superclásico, ya viene el ciudadano en la programación, Rodrigo Arellano, solo para cerrar. Mañana, 18 horas, sería el capítulo final de la estadía de Alfredo Grelak en la selección sub-17. A las 18 horas va a enfrentar Chile a su similar de Argentina en este sudamericano de Paraguay. Tengo que ver.